Son la base para los Juegos Nacionales de Montaña. En su edición 22, la cita agrupó atletas de los Consejos Populares del Turquino. Cumanayagua, con resultados en el evento a nivel de país, consolida a una delegación que supere las siete medallas que alcanzaron en el encuentro anterior. En la última edición, que se celebró en cuatro provincias, pues nosotros pudimos lograr siete medallas, de ellas un oro, tres platas y tres bronzas, y ese oro fue el récord nacional. Así que tuvimos muy buenos resultados en esa última edición, que se celebró en 2019. Y tenemos aquí en esta sede un nivel de 336 atletas, que están contempladas en seis delegaciones. Compiten 14 disciplinas y tres habilidades que también asistirán a la cita nacional. Entre esas disciplinas nosotros tenemos también contemplado tres habilidades recreativas, la atracción de la soga, el palo encebado y la argolla, que se hace en bicicleta. Tenemos el voleibol masculino y femenino, tenemos el fútbol, tenemos el baloncesto masculino y femenino, el atletismo, es decir, que son, como decía, los 14 deportes, que entre ellos cuatro nos van a representar en los Juegos Nacionales, además de las tres habilidades recreativas. Un evento que además de preparar a quienes representarán al territorio en competencias nacionales, sirve para seleccionar atletas de alto rendimiento que puedan ingresar a las escuelas deportivas. En Comanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.